Hacia fines del siglo XIX, la venta de tierras fue en grandes parcelas cambiando el carácter del negocio inmobiliario a comienzos del siglo XX por medio del loteo en parcelas más pequeñas e iniciando una creciente densificación en la corona periférica de la ciudad donde aumenta la cantidad de propietarios, especialmente de origen extranjero. Uno de los primeros habitantes fue el Vasco Iribarre, quien se instaló aproximadamente en 1890 dedicándose a la explotación de un tambo. El primero que se asentó en el año 1896 dentro del perímetro de la vieja Loma del Mirador que... No, él sigue con el tambo unos cuantos años largos porque también tenía quintas de este sector, de este lado de Villa Insuperable. Y él también fue el primer propietario de la primera estafeta postal, de la primera estafeta postal que estaba en la calle Quintana y Venancio Flores, que luego con el tiempo fue el gallego Manuel Rodríguez donde iban los inmigrantes a recibir las cartas de sus parientes, de su familia, ¿no? En 1900 llega la familia Tarditi, quienes instalan una carnicería en el viejo Mirador de Santa Lucía. Mi bisabuelo este vino viajando de Italia en barco en aquellos años y mataban las vacas arriba del barco. Él era carnicero allá en Italia y el carnicero del barco se pegó un tajo grandísimo y casi más se muere, se va en sangre. Entonces el capitán del barco dijo, si había alguno que sabía. Entonces él como había sido carnicero, dice, yo sé. O sea, yo de segunda que estaba allá abajo y lo pusieron allá arriba, arriba del barco de todo, arriba del mástil porque lo tenían así. Después lo pusieron como guardia. Él mataba, él cortaba la vaca, la postaba para darle a la gente de comer. Y después se instaló, creo, por lo que lo escuché, en Parque Patrillo cuando recién llegó. El bisabuelo abrió la carnicería el 5 de abril de 1900, en el Mirador, ¿eh? Y ahí empezó la trayectoria de los Tarditis. Después tuvo los hijos de él, después tuvo mi padre. En el cuadro de Fernando Tarditis, que eran los abuelos de los Tarditis de este, que están acá, tenía dos hijos, Luis Tarditis, que era carnicero, y José Tarditis. Pero Luis Tarditis estaba en la capital con carnicería. José Tarditis, que vivía en la calle Dorrego, entre Charcas y Paso, tenía cinco hijas. Y él vivía ahí, en el cual mataban a la vaca. Enrique Tarditis era el que desgallaba a la vaca. Tenía, ¿dónde está la esquina de Provincias Unidas? Acá estaba el corral. Y venía para el lado de acá, sobre esta parte, para cruzar por el fondo de la casa esa vieja que había ahí. Y lo llevaba para la esquina. Un terreno que hicieron como un corral, donde traían la hacienda, y la hacían reposar, después la iban matando para el consumo de los clientes, que llegaban hasta cañuelas a lo mejor. Estaba la carnicería, el mirador, había un embudo entre el mirador y había una pieza como de aquí a allá, que era la playa de Matar. Era que teníamos que ir a la hora en que le daban el masazo en la cabeza, ese era el espectáculo de los chicos, en la cabeza a la vaca, la desmayaban, le ponían la cuchilla acá, la desangraban, juntaban la sangre en tachos. Tenía un palenque en el medio. Enrique traía un caballo de cinchero, traía a la vaca de los cuernos, la traía ahí, la ataban ahí, y ahora le clavaban una púa en la cana, entre los cuernos, y la vaca caía, y él ya la desgochaba.